El Ayuntamiento Motileño y el Colegio de Arquitectos de Granada han firmado un convenio por el que los técnicos del organismo prestarán servicio a los motileños en general y a los arquitectos de la zona en particular. Serán los miércoles de 11 de la mañana a 12 de la tarde en el edificio del Distrito 3, ubicado en la Rambla de los Álamos, junto al Parque de las Provincias. En el acto han estado presentes el titular del Colegio de Arquitectos, así como miembros de la Ejecutiva, junto con la Alcaldesa de Motileño y el Edil de Economía y Hacienda. La primera del subrayo que el convenio ha firmado inicia un marco de colaboración entre el Ayuntamiento y el Colegio de Arquitectos. La oficina además se va a convertir en un punto de encuentro para los profesionales del sector colegiados. La entidad local autónoma de Carchuna y Calahonda continúa con su expediente para que el llano se segregue de Motril. El último paso dado ha sido la presentación de alegaciones a un requerimiento de la Junta de Andalucía en el que alerta de que en algunas zonas no se alcanza la distancia mínima para que pueda llevarse a cabo la separación, según la titular de la ELA de Carchuna-Calahonda. También explicó que son más puntos los que de alguna manera cumplen la distancia mínima que los que no la cumplen. Además, existen expedientes con la misma condición que se han resuelto favorablemente y han creado precedentes. Para terminar, la titular de la entidad local autónoma de Carchuna-Calahonda ha anunciado que presentará una propuesta al Pleno del Ayuntamiento de Motril para recibir su apoyo. El Teatro Calahonda de la Barca de Motril acoge el viernes la gala de los premios Motril Joven Generación 21 que galardona a ocho personas. El Edil de Juventud del Ayuntamiento de Motril ha explicado que la gala va a comenzar a partir de las nueve de la noche. También subrayó que los galardones que se otorgan en colaboración con la entidad bancaria BBVA subrayan la labor de los jóvenes motrileños en distintas facetas sociales y culturales. Por último, ha animado a todos los motrileños a asistir a este acto en el que se impulsa el talento, el ímpetu y las ganas de los jóvenes que conformarán la sociedad de futuro. La entidad local autónoma de Carchuna-Calahonda junto a las agrupaciones de mujeres del Llano han observado un acto de rechazo hacia la violencia que experimenta las féminas a mano de sus parejas. La primera parte del acto consistió en la lectura de un manifiesto a cargo de la titular de la entidad local autónoma de Carchuna-Calahonda, quien subrayó que es la primera vez que se lleva a cabo un acto de este tipo en el Llano e incidió en que toda la sociedad debe apoyar a las víctimas. La edil de Igualdad del Ayuntamiento de Motril animó a las víctimas que recurran y pidan ayuda y que no se sientan solas. La denominada Charca de Suárez ha acogido mañana y pasado unas jornadas técnicas sobre la educación ambiental en los humedales. Esta es la segunda edición de este evento organizado por el Ayuntamiento de Motril junto con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores. Estas jornadas se configuran como un espacio de análisis y reflexión sobre la potencialidad de este tipo de humedales para el desarrollo de iniciativas de educación y sensibilización ambiental. La primera cita que se va a llevar a cabo en el Centro de Formación del Profesorado de Motril está dirigida a todos los públicos y se centrará en la revisión de experiencias de programas de educación ambiental en humedales protegidos. La segunda jornada está dirigida a personal técnico de educación ambiental y que va a consistir en un taller participativo en el que se van a revisar las experiencias del día anterior y el conocimiento de los participantes en el mismo.